Bueno, recomenzamos, o continuamos más bien, en este cuarto seminario tópico de actividades espaciales con la Agencia Especial Mexicana. Y vamos a darle la palabra a la doctora Rosalba Gámez, de la Unidad de Azcapotzalco. Ya no te dije, Amanda. Gracias, Raúl. Unas más en esta generación de espacios. Un micrófono. Necesitamos el micrófono. ¿Cómo funciona? Gracias, como lo mencionaba, por la generación de estos espacios, de estas ideas, y precisamente de ser un promotor y difundir la ciencia. Porque básicamente en nuestro país lo requieren, lo requieren, así con mayúsculas, y que de alguna manera, pues bueno. Ya, muchas gracias. Rosalba Gámez de la Torre, te la vamos a hacer algo, de la Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño. Estamos en el área de investigación de nuevas tecnologías, y estamos como responsables del laboratorio de usabilidad, y que, dicho rápidamente, para no, tampoco quedarnos con el micrófono mucho tiempo, lo que nos abocamos en este espacio, de lo que viene siendo laboratorio de usabilidad, es precisamente ver lo que sería la relación de la interacción del ser humano y los dispositivos electrónicos físicos o intangibles o virtuales, dicho de otra manera, y que de alguna manera, bueno, cómo puede ser una experiencia más agradable, o como en algún caso podría decirse usuable, o como también ahora se está llegando a la parte relacionada al usuario, precisamente del último momento, es decir, a lo que sería este ámbito de la parte de compra. Y que, bueno, básicamente abocándonos a lo que sería la parte relacionada a la agencia espacial, pues nosotros proponemos lo que sería la parte de la formación, porque desde hace un rato, en este caso del área de nuevas tecnologías, nos hemos abocado ya desde hace 10 años a lo que viene siendo la parte de la educación virtual, entonces ahí proponemos la parte relacionada a la formación, precisamente para este ámbito, y por otro lado, como lo mencionaba, la cuestión de la usabilidad. Estamos ahorita en puerta de lo que vendría siendo el diplomado en desarrollo de videojuegos, y que de alguna manera, precisamente platicando con Enrique, precisamente por ahí, y con la doctora Carolina, que estuvo precisamente también apoyando bastante en este plan de estudios, resulta de que nuestra propuesta también es hacer videojuegos, para lo que vendría siendo esta noción, este detonante, de lo que sería la agencia espacial, hablando obviamente desde el punto de vista formación, y lo que serían todas las posibilidades de investigación para generación de nuevo conocimiento en esta temática. Y pues bueno, a grandes razones, espero haber sido claro, mejor dicho. Y pues bueno, muchas gracias. Otón. Gracias, amigo. Y también doy las gracias por la invitación a esta reunión. Mi nombre es Otón Gandarilla, colgando de la Unidad de Estapalapa de aquí de la UAM. Estoy en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y básicamente en lo que estamos trabajando, junto con el profesor Enrique Rodríguez, el doctor Enrique Rodríguez que nos acompaña, es decir, ahí en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, estamos trabajando en lo que es el aspecto de desarrollo de dispositivos, de microondas, y de algunos circuitos de radiofrecuencia, que es el ámbito de nuestra carrera de ingeniería electrónica y comunicaciones, y en este desarrollo de estos circuitos, de estos dispositivos, incluso de los sistemas de recepción de las antenas, nos estamos trabajando a la aplicación de lo que se refiere de las imágenes meteorológicas, que nos brindan actualmente a algunos satélites que ya están trabajando en disposición, que toman imágenes de diferentes puntos de la Tierra y nos los proporcionan. Es decir, basándonos un poco de la experiencia que se tienen los radioaficionados, que son un grupo muy importante que existe en todo el mundo, bajo esa experiencia nos estamos tomando algunas de ellas para hacer este tipo de receptores. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con la recepción de imágenes de los satélites meteorológicos que se le llaman de órbita baja, y pues realmente con algunos elementos, una pequeña antena, un cable, y algunos sistemas receptores que nosotros hemos construido con los alumnos, con el trabajo árbol de los alumnos, y sobre todo con la identidad de ellos. Es decir, hemos ya adquirido algunas imágenes, entonces se hace un seguimiento de estos satélites y justo en el momento de la hora se captan esas señales, y luego después a través incluso que se proporciona con software libre, es decir, hemos adquirido estas imágenes. Entonces, por el momento, es decir, en esa es lo que nos estamos abocando, en el diseño de algunos dispositivos, y ahora a través de un proyecto que el profesor Emilio Rodríguez consiguió recursos para la visión de una antena de sistema de recepción de satélites geostacionarios, vamos hacia allá, vamos hacia la recepción de estas imágenes de satélites geostacionarios. Entonces, esperamos que con esto, pues, brindar imágenes que puedan ser de utilidad para muchas áreas. Eso es nuestra finalidad, por lo menos. Muchas gracias. Buenos días a todos, todavía son buenos días. Tenemos alguna dificultad técnica, esperemos que estamos en un espacio en el espacio, porque si no sería catastrófico. Houston, tenemos un problema. Ah, prueba la tuya. Es que el mío es... No, no, le digo esto, prueba tu conexión. ¿Lo enciéndeme? ¿Otra vez? ¿Es el cable? ¿Es el cable? No tenemos por ahí otro... ¿Cable? Bueno, mientras tanto les platico. Soy Enrique Rodríguez de la Colina, trabajo en la unidad de Estapalapa, en el área de telecomunicaciones, y obviamente estos foros, bueno, han tenido la suerte de participar ya en los cuatro foros en las distintas unidades y ha sido un gusto, gracias a Raúl que comparto la idea con Rosalba, es un impulsor de toda la difusión.